Ahora es el turno de José Luis Hernán Gómez, que es coronel del Ejército de la Reserva, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, especialista en investigación operativa, director de Seguridad por el Ministerio de Interior y es socio de Grupo San Fernando y tengo la oportunidad, le conozco desde hace bastante tiempo y podría decir que aparte es una bellísima persona, pero bueno, eso no para el currículum, no pinta, entonces nos lo ahorramos. Le hemos pedido brevedad, igual que a todos los ponentes, así que, José Luis, cuando quieras. Antonio, un cuarto de hora y campana. Buenas tardes a todos. Gracias a Itaca por invitarme a compartir esta tarde con vosotros, gracias a vosotros por estar todavía ahí sentados. Veo alguna cara conocida, a ver pocas caras conocidas, tranquiliza. Bueno, vengo a compartir alguna experiencia, no sé si conocimiento, en el campo de inteligencia o seguridad. Perdón porque el título que cigo en el programa no tiene nada que ver con lo que voy a hablar, ¿vale? No voy a hablar como umbral de mi libro. Quiero hablar de cuestiones terminológicas referidas a ciberinteligencia y a ciberseguridad. Y quería hacerlo al estilo, no tan bien como Steve Jobs, pero de ese estilo. Os quería contar tres historias. La primera historia sería historias de cosas que me encuentro a propósito de la ciberinteligencia. Si en algún momento se me escapa la palabra ciber, disculpadme, si me oís a hablar de inteligencia, pensad en ciberinteligencia y en ciberseguridad cuando hable de seguridad. La segunda historia tendrá que ver con cosas que o no me gustan o no estoy de acuerdo en materia de ciberinteligencia o ciberseguridad y que creo que nos encontramos con bastante frecuencia. Y la tercera historia es, digamos, cosas que hay que tener claras y el cómo debería ser el asunto. Hay mensajes que recibimos a diario y que nos inducen a pensar una cosa cuando realmente el contenido de ese mensaje no tiene nada que ver. Hay que ser un poquito cuidadosos con el lenguaje. Ese lenguaje tan, ese mensaje tan llamativo realmente nos estaba diciendo, perdón por los que estáis al final, que por la compra de cuadros neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Pero la impresión que nos llevamos cuando vemos el anuncio es, caramba, aquí me pueden hacer un apaño y no tiene nada que ver. Esta noticia saltó hace poco tiempo, la semana pasada, en los medios. Cuando vi la noticia, pues pensé dos cosas. Pensé que, en primer lugar, pensé que caray con el denunciante y caray con su señoría. Y la segunda es, otra vez, ojo con lo que nos estamos acostumbrando a, en unos casos, a vender, no estoy hablando del plano comercial, a transmitir, y en algunos otros casos a recibir. Nos vamos aproximando al lenguaje ciber. Os quería mostrar que, evidentemente, la letra pequeña no se ve, anuncios o textos que se ven en firmas reconocidas y muy buenas, por cierto, esto no es ningún tipo de crítica porque alguno estará aquí sentado. Cuestiones que se ven en las ofertas, hablando de ciberinteligencia. Hablando de ciberinteligencia, se ve que nos hablan de detección y gestión de análisis de riesgos, respuesta actualizada, navegación en redes, información sobre riesgos. Cuando os estoy comentando esto y los dos anuncios que vienen después, quiero que penséis, si yo, desde luego, evitaré hacer ningún tipo de valoración, quiero que penséis si están hablando de inteligencia, de ciberinteligencia o de ciberseguridad. En otro anuncio, nos hablan de que nos ofrece un proveedor determinado, una guía, una guía de ciberinteligencia, protéjase como un experto de seguridad. Correo electrónico, smartphone, navegación, mundo físico, sus equipos, sus instalaciones, si es una persona que maneja información sensible, le aconsejamos sobre medidas de autoprotección, ciberinteligencia o ciberseguridad. En este tercer y último anuncio, me vais a permitir aquí un poco de valoración, aquí igual ya nos vamos aproximando un poco y nos alejamos un poco al cuidado. Nos dicen que tal institución, tal entidad, incorpora los servicios de inteligencia a los servicios de ciber, a su oferta de ciberseguridad. Aquí ya distinguen algo. Podemos montar un determinado filtro, una determinada capa, un determinado aporte de inteligencia a nuestros servicios de seguridad. Bien, paso a la segunda historia. La segunda historia os decía que tenía que ver con cosas con las que no estoy muy de acuerdo, con cosas que creo que no son así. Las cosas, hay cosas inteligentes que no necesariamente son de inteligencia. Hay informes brillantes, informes muy inteligentes, que no son informes de inteligencia. Hay seguridad muy inteligente que no es inteligencia. Hay metodologías muy inteligentes de seguridad que no son de inteligencia. La ISO 27001 y 2 no son inteligencia. Es una metodología inteligente, razonable, para aplicar determinado tipo de medidas. Un informe brillante sobre el funcionamiento de los cárteles, a mí, que soy una petroquímica o una aerolínea que opera en Asia, pues a lo mejor me trae el alfresco. Y puede ser un magnífico informe, pero, ojo, con llamar inteligencia a cosas que no son. También me encuentro con, y quizá vosotros, con palabras en documentos, en ofertas, con palabras como monitorización, vigilancia. Todo eso es obtención. Es obtención del ciclo que han mencionado antes de inteligencia. Estamos hablando de obtención. Vigilar, monitorizar, es ir a pescar, es ir a buscar la información que tengo que trabajar para elaborar esa ciberinteligencia. Ni siquiera, aunque sean cantidades masivas, ni siquiera con el famoso Big Data. Big Data es almacenamiento. Estamos hablando de una parte del plan, del proceso de inteligencia, del proceso de fabricación de inteligencia. Corolario de lo anterior, y sin entrar en academicismos, pues desde un simple dato, o bit, un 1 y un 0, que nos hable de un suceso que interesa a nuestra organización, hasta la inteligencia y un proceso determinado. Habréis oído hablar de dato, información, conocimiento e inteligencia. Si me permitís, entre dato, de dato, información, una recolección de datos, más o menos voluminosa, enjundiosa, y sesuda, hecha con criterio, y conocimiento, todo eso puede ser muy descriptivo, de ahí, a la inteligencia, en la que ya se aporta el valor de un análisis, hay un trecho, hay un trecho muy relevante. También nos encontramos con estadísticas magníficas, nos encontramos con informes magníficos, de entidades públicas y privadas magníficas, que son estadísticas, y una estadística no es inteligencia. El Instituto Nacional de Estadística no hace inteligencia, y hace unas buenas estadísticas. El INCIBE, hace cuatro días, INTECO, hace muy buenas estadísticas, que no son necesariamente inteligencia, pueden servir para la elaboración, pero no son inteligencia. Consultoras afamadas, que hacen unos magníficos reportes trimestrales o anuales, sobre malware, pues son unos magníficos informes muy inteligentes, pero no son inteligencia. Tampoco la inteligencia es una cosa para seres extraterrestres, las hacen gente como nosotros. Y las compañías grandes o pequeñas, sobre todo las grandes, o las entidades públicas o privadas, a las que les preocupa de verdad la toma de decisiones, procuran incorporar, o bien con recursos propios o con externos, la tarea o la función de inteligencia. No es una locura. Este anuncio hablaba, que no se ve, hablaba de la investigación operativa, diciendo, la investigación operativa es la herramienta, por antonomasia, de la toma de decisiones. Bueno, la investigación operativa, la estadística, la prospectiva, la inteligencia es otra herramienta, que puede echar mano a su vez de esas herramientas. Estamos, no confundamos cosas que son magníficas, con la inteligencia, que va a ser algo que, en lo que entraré un poquito después. Vamos a la tercera y última historia. Llamemos a las cosas por su nombre, a la ciberseguridad, ciberseguridad y a la ciberinteligencia, ciberinteligencia. Este rótulo es auténtico, lo hice en un mercado, en una isla española, juguetes, tienda 111, al lado de la farmacia, pero tal y como me lo habéis oído hablar, escrito, es apoteósico. Emplemos las palabras, en su justo término. Ahora hay palabras que sobreabundan, como nuevas tecnologías, que por cierto, no sé cuándo dejan de ser nuevas. El teléfono fue nueva tecnología en 1800 y pico. Llevamos 60 años con nuevas tecnologías y seguimos llamando nuevas tecnologías a todo lo relacionado con comunicación, vídeo, computadores. Nos desayunamos con globalidad, con sostenibilidad, con innovación, con resiliencia, con inteligencia. Se ha puesto de moda para bien, pero cuidado porque no siempre cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de inteligencia. La inteligencia puede ser un producto final, pero también puede ser una capa añadida a la gente que se encarga de seguridad o de riesgos. O de riesgos. Pensemos en las organizaciones que conozcamos porque las suframos porque son las nuestras o porque las hemos sufrido porque son otras para las que trabajamos. Si tienen o podrían haber incorporado a su servicio de gestión, a su unidad de gestión de riesgos o a su unidad de seguridad corporativa una capa de inteligencia que bebiera de su seguridad física, de su seguridad lógica, de la seguridad medioambiental, de la seguridad laboral, de la seguridad alimenticia, me da igual. Que bebiera, aparte de otro tipo de fuentes, y que aportara una capa, un valor añadido a esa asesoría a la dirección estratégica de la organización. La madre del cordero es el analista de cuando hablamos de ciberinteligencia o de inteligencia. Estamos pensando en analistas. Debemos pensar en analistas. La inteligencia no es una máquina, no es un software maravilloso y si nos lo venden así nos están tomando el pelo. No es tecno. Ni se implanta ya, ni se desarrolla ya. Cuesta mucho formar un analista. Esto es importante tanto si somos consumidores como si somos proveedores y alguien nos está pidiendo que le echemos una mano. Formar analistas de inteligencia lleva su tiempo. Su tiempo. No sé cuánto. Depende de cuál y de qué. Cuál sea el punto de partida de ese capital humano que va a ser analista y depende del nivel de exigencia de la organización. Pero lleva su tiempo. En dos meses será difícil montar un servicio que haga análisis de inteligencia. Por lo tanto, tengamos en cuenta ese tiempo para ofrecer o para exigir ciberinteligencia o inteligencia o inteligencia a secas. Esto es particularmente delicado en organizaciones grandes, públicas o privadas, donde puede ocurrir que alguien por el mero hecho de empezar a ocupar un puesto de trabajo, sobre todo si es jefe de, a partir de ese instante piensa que sabe más que nadie y no tolera que nadie le diga nada de ese tema. Le hace inteligencia. Se tarda mucho. Uno puede venir con una formación tecnológica importante, puede traer una formación logística importante, estratégica importante, pero no se convierte en analista de inteligencia o en jefe de un equipo de analistas de la noche a la mañana y lleva su tiempo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y, por último, la última idea, esta es, pues a modo de los diez mandamientos se encierran en dos. La inteligencia es un traje a medida. Esto recoge algunas de las cuestiones que he comentado antes a uña de caballo. A propósito, hay informes inteligentes, pero que no son informes de inteligencia porque no sirven para la toma de decisiones. Hay informes brillantes que pueden servir para un destinatario o para un colectivo muy determinado de destinatarios, pero es un traje a medida. Cuando se elabora inteligencia hay que hacer un ejercicio de empatía importante, ponerse en el pellejo del destinatario del que va a consumir esos informes de inteligencia, informes en cualquier tipo de soporte. Hay que ponerse en el pellejo y saber qué es lo que quiere, cómo piensa, cómo trabaja, cuáles son los fines que persigue, cuándo lo quiere. Cuestiones de oportunidad son importantes. Entonces, tiene que hacerse un traje a medida, un análisis de riesgo de un montón de países a alguien que no está operando en ese país, un análisis de malware que esté enfocado en un sector o en todos los sectores, un informe de análisis magnífico de malware puede que no debiera llamarse inteligencia y ser utilizado como un informe de inteligencia para que una organización concreta tome decisiones porque habría que estudiar específicamente esa organización para ver cuáles son sus activos y ver qué es lo que necesita saber quién nos contrata. Esto es particularmente delicado porque como sabéis los informes de inteligencia se suelen entregar a quien toma decisiones y con los que toman decisiones que suelen ser jefes pues hay que tener cierta prevención porque cuando el jefe ya sabéis eso de que cuando cuando puede lo que puede igual empieza a querer algo que no deba entonces hay que informar muy bien de esta cuestión ¿vale? y esto es todo lo siento siento haber ido a uña de caballo espero haber sido capaz de lanzar el flash de que cuando hablamos de inteligencia o de ciberinteligencia hablemos de ciberinteligencia y no la confundamos con ciberseguridad muchas gracias yo había dicho que tú eras una bellísima bueno no sé bueno no vamos a dar como has terminado pronto tenemos tiempo para hacerte una pregunta tú ya sé que no querías pero como has cumplido el tiempo pues no sé si alguien tiene alguna pregunta para para José Luis nadie tiene ninguna pregunta ¿no? joder no me lo puedo creer este congreso es impresionante están agotados ¿no? una pregunta entonces por lo que has comentado entonces tú crees que hay un o sea que estamos un poco como el marketing como que está abusando un poco esto del tema de ciberinteligencia yo creo que hemos pasado un tiempo hemos pasado un desierto en el que no se hablaba de inteligencia y que la inteligencia era una cosa muy rara de gente muy rara y que además nos buscaba las cosquillas y la inteligencia es una cosa muy normal que hace el Estado y que hace la empresa la empresa tiene que ser un poco cuidadosa porque ni tiene fondos reservados ni tiene un magistrado que le autoriza cosas por lo tanto tiene que ser todo muy clarito pero la inteligencia es una herramienta potente pero es una herramienta más al servicio de la toma de decisiones una herramienta que puede beber de otras y que puede utilizar otras pero hacer inteligencia es hacer asesoría de calidad para toma de decisiones que la inteligencia proporciona seguridad si está en el marco de la seguridad del negocio negocio público o privado si está en el marco de la seguridad proporciona seguridad si está en otro en otro plano porque se hace inteligencia inteligencia competitiva pues facilitará la toma de decisiones en el campo en el campo en el mundo del mercado pero hemos pasado un tiempo de no hablarse de nada porque eso es una cosa muy extraña a encontrarnos el vocablo hasta en la sopa y lo único que quería decir era ojo porque a veces estamos hablando de ciberinteligencia o de inteligencia y realmente lo que nos están ofreciendo es seguridad que es otra cosa gracias